¿A quién le hicieron eso? ¿A él? ¿A ti entonces? ¿Qué pedo? ¿Y ella te está mostrando lo que te van a hacer? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Maya! ¡Alma! ¿Pero Alma te salvó o no? No, solo me estaba vigilando que estuviera, digamos que bien En un juego que no da nada de miedo. Claro que no, como crees? Ok, mi objetivo es encontrar un arma, encontrar un teléfono aquí, un teléfono ahí, what the No mon, por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas. A ver, vamos a buscar por aquí una cochinada, ay Otaku nos acompaña en esta noche, son como las tres, que hora es? Tres que? Cuatro. Ah, las cuatro de la mañana y no tenemos sueño, si así es. Ajá, entendí perfectamente. Mira una planta. Que bueno, es de día, es de día. Oh si. Es de día. Ah, me estoy regresando. Bueno, vamos a ir por acá. La X marca los lugares, verdad? Dime que sí. No. La X dice aléjate. No, la X dice que me acepte. No, la X dice quita el juego. Cálmese. Quien quiso que fuera este juego? Y Otaku. Mentira. Es de mujeres. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Está cerrado. Qué bueno. Por ahí tampoco. Está cerrado. Gracias. No. No da miedo. No, cómo crees. Eh, eh, eh. Somos muy machos. No, no tenemos miedo a esto. No gritamos, de todos modos. No, cómo crees. ¿Por dónde vamos? Bueno, vamos a investigar para acá. Mira, Kapsu. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, Kapsu. Ah. Sí. Oh, Kapsu. Alguien le llegó el periodo, a mí no me jodan. Pero ahí, Yona. Puede. Ah, mira un baño. Cuánto periodo en este mundo. Oh, mira. Ah, ya lo leí. Bueno, vamos a ver. Sí, está cerrada. Está cerrada. Ya, ya. Vamos a ver. Tres, sí. Ya me mareé. ¿Dónde? ¿Dónde? No tengo que ir. No, aquí ya estoy, ¿verdad? Ok. No tengo idea. No tengo idea. Pero... Vamos. Poco a poco... Podrías lograrlo. Perfecto. O sea, abre. Ah, ok. No. Está cerrada. No. Sí. No voltees a la derecha. La derecha no. Escuché un grito. Oh, estoy soñando. Qué bueno que está cerrada. Escuchas un grito, ¿verdad? La X dice que lo quites. La X dice que mis huevos. Que no tienes. Ah, no sé. Ni quebró. Alá. No, de miedo. No, ¿cómo crees? No voltees arriba. No voltees arriba. No te ves por ahí. Ah, sí, sí. ¿Cómo es que...? Ah, ok. Qué tonto se cayó. Traía periodo. Es que se desmayó. Descubrió que era una mujer. ¿Verdad? Qué tonto se cayó. Sí. Tonto periodo. Yoni. Nadie conoce la cótex aquí. Tú nomás. Álmese. 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 Este también se descubrió que era una mujer Se suicidó Ok, vamos por aquí Ay, no más A ver, que no me vean, que no me vean ¿Es tu amigo que no? No ¿Qué? Dijo coronel no sé qué rollo que no No, no creo que sea mi amigo No somos así Todos están llorando Si escuchaste, ¿verdad? Que alguien lloraba Sí Por ahí no es Ok Yo nada ¿Dónde puedo? Ah, no, espera Por aquí, ¿verdad? No, no, no No tengo idea Se va a ver algo por acá A ver, ¿cuál te pensabas? ¿Querías en un hospital? ¿Abandonado? Ok Buscar la salida rápidamente Ah, no, tú eres el sargento No entendí, pero ok Pues habla inglés Un poquito nomás Tienes que mantenerte con cuidado Llegar al laboratorio Y tener mucho cuidado Y recoger las evidencias Ay, yo no ¿Eso dijo que no? Sí, pero nomás me he testido eso Lo principal Bueno, no sé Dijo que tenía muchas Apuestaba que tenía muchas preguntas Pero no había tiempo Tenía que irme al laboratorio TAC O TAC Y pues Eh, no sé No, no me acuerdo de esa frase TAC 45 ¿Cuánto por? Un titán No, ese no Ok ¿Escuchaste lo que yo escuché? No ¿Como un niño gritar? No Yo no escuché nada Ok, ya tengo un arma ¿Qué? ¿Qué? No lo sé Tal vez es que vos no Este juego tiene muchas sensaciones ¿Qué? Porque por ahí no es Que hayan sido tus amigos Cálmate Había una chica ahí La chica la más importante Muérese Para mí que te estás quemando Inyecciones Actínales ¿Qué pedo? Ah Ah Bueno, hay medicina, ¿verdad? Dime que sí No Sí No Sí No Espera Es un Rene Eso no es nada Wow ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué tengo esta fuerza? ¿Por qué tengo esta fuerza? Armadura ¡Uh! ¿Qué pedo? ¿Es la doctora que no? No Es la doctora Es la chica ¿Qué pedo? Lol ¡Elevador listo! Espero que no sea el último No puede ser Por ahí no es Por ahí no es Miguel Ay, Jonah Por favor aguántate Sí Tantito ¿Sabes cómo un día Jonah Te trae una campeolada ¿Qué pedo? Típico de los juegos de terror ¿Qué? ¿Ahora se van a ir las luces? No lo sé Se va a abrir la puerta Ya sabía yo Mira Por abajo ¿Qué pedo? Lol Te decía una rata Pero no manchas de agua No manches Dale Mentira Fueron como cinco balas No Mentira Parece sangre Nah Capsule Ah, ok Al otro ponte más cerca A ver qué pasa No, 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 no ¿Qué pasa? Me muero Bueno, supuestamente Lol Aquí ponían la espada Mira donde te amarraron Ay, eso Me cojo usted No tengo la La tarjeta de seguridad Típico de que lo hayas a la primera Es que Eh, eso ¿Escuchas? Es lo que yo escucho ¿Cómo quisiera decirte que no? Puta Si escuchas lo que yo, ¿verdad? Me gustaría decirte que no Pero sería mentir Puta Y yo no miento No ¿Por qué no lo mataste? Pobrecito No tenía que morir Ok, vamos, vamos Vamos Cambia la pistola A tu izquierda ¿Ves? ¿Qué miro? Exploté la pistola Es ahí Ay, qué Súbido soy ¿Te vas dando cuenta? ¿Yona? ¿Qué? ¿Quieres jugar? No, te diría a gusto Sí ¿Por qué me olvidas Comprarme estos juegos, Yona? ¿Eh? ¿Por qué me olvidas Comprarme los juegos de terror? Tú lo compraste Yo no te dije nada Es que Me dio curiosidad Oh, miren Un vivo ¿Qué voz tan linda tiene? Hey Nada dulce Y nada robótica No, no, no No asusten ¿Qué es lo que te hace? ¿Poder? ¿Está jugando esto, papá? Creo que Esa cochinadita por el ascensor, enserio. Es mejor. No. Me recuerda a Silent Hill. No lo he comprado, pero una vez lo jugué, y bueno, fue estos detalles. Oh, como me confundo. Lol. Que sanguinario. Bastado, ¿sabes? Es eso, la mire. No, nada. ¿Quieres jugando? Nah. ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? No manches. No, la verdad se cayó algo. Ya sé, ya van tres veces. Que se cae algo. Es malo. Es malo. Es malo, créanme. Escucho a alguien llora, a alguien llora. ¿Tú qué piensas? Fue tu imaginación, lo juro. No, no fue imaginación. Lo sabes que no tienes. Hijo de... Yo decía imaginación, pero bueno. No, no manches, es que tengo que usarlo. Ah, que necesitas. Es por el elevador. El otro... ...medio abierto. No. No. ¡Punk! Explote. ¿Por qué? ¡Ah, sí! ¡Hombre! Creo que debo buscar ahí a Juanquiño, de verdad. Sí. A ver... ¿Dónde pueden guardar ahí? ¡Ay, qué es esto! ¿Te vas dando cuenta? Ajá. Una X. La X marca el lugar. La X marca es que sigamos jugando al juego. ¡Mentira! Dice quítalo. ¿Dónde? No tengo idea. Ojo. Ok. Eh, se fue sin ti, no te quiere. Abre. ¿Qué me están haciendo? Esterilizándote. O eso decía ahí. Ojo. 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 Ok, ok. Ojo. Dale apoyo moral ¿Qué están muriendo? ¿Qué están muriendo? Les están robando el alma ¿Qué fue? Oh, tengo que ir con ella Te voy ¿Dónde estoy? ¿Mantajea? ¿Dónde está? ¿Y si me hace algo más? Te capturaron ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes que ser parte del proyecto Carbager? ¿Sólo solo para explicar por qué Eric quiere un proyecto aquí? ¿Qué? 20 minutos Bueno, creo que este kill lo vamos a dejar ¿No crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay algo que aquí lo dejamos? Porque ya estoy cagadito ¿Y tú y yo no? ¿Un poquito? ¿Te hago papel? ¿Sí? ¿Cuántos rollos quieres? Bueno, creo que ha sido por eso Denle like, suscríbanse y lo que hace normal Y suscríbanse al canal de Yotaku Y pues Aunque no tenga ningún video Bueno, pues ya Adiós Sí, así es